Viva Jesús en nuestros corazones ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que Dios hace a Caín al inicio de la historia humana. Es la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está aquel o aquella aislado en tu familia, en tu comunidad, en tu ambiente? Búscalo, ayúdalo, impúlsalo a crecer como persona. Atender al que está en la periferia Es la invitación que hoy nos hace nuestro hermano superior general y su consejo. Es el proyecto Levadura. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Expresa la pregunta de Dios y cómo somos responsables del bienestar de los demás. Es una llamada a cuidar de los que nos rodean y de los que están lejos. Cada comunidad, cada institución puede tener personas o sectores considerados en los márgenes y están invitados a llegar a ellos, también sin olvidar que hay otras periferias con necesidades más urgentes. Deseamos que estos proyectos iluminen la transformación de las comunidades y de los proyectos educativos existentes, así como inspirar la creación de nuevos proyectos en salida. Quisiéramos que la pequeña red con la que iniciamos sea un proveedor de recursos espirituales y educativos en el tratamiento de los desafíos sociales para los que están en la periferia. Al mismo tiempo, quisiéramos construir asociaciones transversales y una red dentro y entre las obras educativas lazayistas y los grupos identificados para servir como un centro o empresa para compartir las mejores ideas y las mejores prácticas, involucrar y co-crear soluciones de desarrollo, reuniendo a diferentes protagonistas, ONGs, sociedad civil, empresas privadas, gobierno y ampliar la prestación de servicios y el impacto para aquellos en la periferia. Espacio Parmenia El proyecto Levadura incorpora un trayecto formativo y de acompañamiento. Es el Espacio Parmenia, tanto para la comunidad como para la misión, en el que participan los hermanos y colaboradores seglares. En ese Espacio Parmenia se forman a los equipos que animan los proyectos educativos y las comunidades lazayistas que son memoria, corazón y garantía de la misión en el proyecto Levadura. El Espacio Parmenia implica un acompañamiento de las comunidades y equipos por parte del centro del Instituto, las regiones y los distritos, favoreciendo el intercambio de experiencias, las posibles colaboraciones, la evaluación y el registro escrito de la experiencia para su sistematización posterior. Unos proyectos iluminan a otros, en una estrategia de polinización cruzada. Así es este proyecto Levadura, junto con los documentos del 46º capítulo general y de la 3ª Asamblea Internacional de Misión Educativa Lazayista, ofrecemos el proyecto Levadura como principio organizador y orientador para que todos puedan comprender mejor los compromisos y las líneas de acción que debemos considerar en los próximos 7 años. Hemos de hacer una peregrinación sinodal. Preguntas para la reflexión personal. ¿Qué me gusta del proyecto Levadura? ¿Qué valores o aspiraciones está tocando el proyecto Levadura en el proyecto de vida? ¿Cuáles son las oportunidades en las que puedo empezar a pensar para contribuir a este proyecto de levadura? ¿A partir de mi realidad, qué sueños o resultados puedo alcanzar con este proyecto Levadura? Preguntas para las comunidades lazayistas. ¿Qué es lo que más nos llama la atención al haber leído la propuesta del proyecto Levadura? ¿Qué dimensión de nuestras opciones y prácticas comunitarias está tocando el proyecto Levadura? ¿A partir de nuestra realidad, qué estamos haciendo en línea con el proyecto Levadura? ¿Qué más podemos empezar a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer distinto en adelante? ¿Desde dónde estamos? ¿A qué periferia estamos invitados a salir? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Preguntas para los equipos directivos de las obras educativas. ¿Qué subrayaríamos del proyecto Levadura como novedoso para nuestra obra educativa? ¿Qué está invitando a reconsiderar el proyecto Levadura en nuestras prácticas y en nuestro currículum? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo y está en línea con el proyecto Levadura? ¿Qué cosas nos sentimos invitados a volverlas a discernir? ¿Qué podemos hacer ahora a partir de la realidad de la obra que animamos? ¿Qué sueños o resultados podemos alcanzar con este proyecto Levadura? ¿Cómo podríamos plantear el proyecto Levadura a los estudiantes, educadores, familias, a los antiguos alumnos? Nuestra Señora de las escuelas cristianas, madre de todos nosotros, acuérdate especialmente de los pueblos de las periferias. Tú que dijiste sí como aceptación radical de la voluntad del Señor, ayúdanos a encontrar el camino a la disponibilidad radical a Dios en la audacia profética. Tú que estuviste presente con los apóstoles en los comienzos de la iglesia, apoya a los apóstoles de hoy que se abren al Espíritu Santo para acoger a Jesús en su interior y entregarlo al mundo. Nuestra Señora de las escuelas cristianas, que siempre has estado cerca de los que viven en las periferias sociales, geográficas, existenciales y educativas. Y de los que sufren la exclusión, la pobreza y la falta de buena educación, inspira a los hermanos y a los lazaístas seglares la misma apertura y disponibilidad. Concede a nuestros hermanos jóvenes la radicalidad para creer, crear y arriesgar, para ir más allá de las fronteras y llegar a las periferias que claman justicia. Nuestra Señora, Madre de la Esperanza, alimenta nuestro corazón y nuestra mente, nuestra palabra y nuestro compromiso con tu espíritu de creer en la llamada y en la presencia de Dios, a pesar de las dificultades, las contradicciones e incluso las persecuciones. Madre de la Paz, obtén el don de la concordia y la justicia para todas las naciones desgarradas por el odio, la violencia, el resentimiento y el racismo. Nuestra Señora en las periferias, ayúdanos a encontrar a Jesús en el rostro sufriente de los niños y jóvenes excluidos y marginados. Haz que nuestro instituto se comprometa más radicalmente con la justicia social y la protección y promoción de los derechos de los niños. Que la ley del amor que nos enseñó tu Hijo nos haga testigos transparentes de que Jesús vive en nuestros corazones. Por siempre. Ser lazayista de corazón es entrar en el espíritu del Proyecto Levadura. Es comprometernos efectivamente en nuestra vida con nuestro hermano que está en la periferia y que espera y anhela nuestra ayuda. Que la Santísima Virgen que estuvo tan pendiente de ayudar siempre a los demás, que fue a ayudar a su prima, que estuvo pendiente de San José también. Que la Santísima Virgen interceda por nosotros para que en todo el instituto, en todo el mundo lazayista, crezcamos en espíritu del Proyecto Levadura. Les deseo que tengan todos ustedes un muy feliz día. Que Dios los bendiga y que el Proyecto Levadura caiga en sus corazones y lo pongan en práctica.